Música Yo a veces me pregunto donde estoy Y a ver si me va a grito quien sea Yo escucho la ventana cerca de mi Y a veces me pregunto que ya No sé si cada día cambio de lugar Y llevo equipaje a mi canción Para los que la quieran escuchar No sé si cada día encuentro al despertar Un cielo diferente ante ayer Y una manera nueva de pensar Y voy Dejándome llevar y voy No importa que lugar y canto la canción Y le pregunto ¿A quién le llegará a quién? Y voy Dejándome llevar y voy No importa que lugar y canto la canción Y le pregunto ¿A quién le llegará a quién? Música A veces me pregunto donde estoy Si en Francia, Puebla, Aires o Madrid No sé si en Francia, Puebla, 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 Puebla No sé si en Francia, vélez No sé si en Francia, Puebla, Puebla No sé si en Francia, Puebla, Puebla No importa qué lugar, y canto una canción, y le pregunto, ¿a quién le llegará? ¿A quién? Y vos, dejándome llevar, y vos, no importa qué lugar, y canto una canción, y le pregunto, ¿a quién le llegará? ¿A quién? Y canto una canción, y le pregunto, ¿a quién le llegará? ¿A quién? Y canto una canción, y le pregunto, ¿a quién le llegará? ¿A quién?